A la Plata de Plata de Upejá, ven a probar aquí que a la nit de Sant Joan va a aparecer o no. Lo más extraño que me ha hecho trabichar la tierra. A la Plata de Upejá, ven a probar aquí que a la Plata de Upejá. I de dins, en va sortir una sargatana o era un cer. La Plata de Upejá Opejá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!